Esta ya me la han preguntado, pero es que de verdad fue muy divertido, como yo me conocí con el gato. Me tocaban ponerme encima de ella y viceversa. Y no nos conocíamos, realmente eran poca escena. Teníamos que hacer una escena, desnudos, y era muy nuevo todo. Llamaba la periquera, donde había una cascada. Entonces, al productor le pareció muy lindo hacer un plano de nosotros dos, con un plano gigante. Para poder lograr esto, pues nos teníamos que quedar ahí, que nos quitaran todo. Que había un colegio, en fin, nos alejan del colegio. Estábamos yo, muy incómoda situación, y salen los niños del colegio. Los niños pasaban por ahí, taparon toda la producción, y yo. Esperar a que toda la gente saliera de ese lugar. Obviamente, por las condiciones del terreno no era tan fácil. Nos vieron prácticamente desnudos, eso no sé, las nalguitas, pues, es complicado. Me acuerdo tanto, nosotros dos ahí, y tú sabes, o sea, ¿Tú qué hablas con tu compañero en ese momento tan íntimo? Cuando si él se movía, se me veía todo. Si yo me movía, él se le veía todo. Literalmente estaba en bolas, con una toalla. Estábamos los dos ahí, y él, mucho gusto, Juan Alfonso Bautista, venezolano. Y yo, hola, Paula, rey, colombiana. Fue lo único que dijimos, si éramos muertos de la risa después, porque realmente así fue nuestra presentación en la primera temporada. Y siento que tenemos una muy buena química para trabajar, trabajamos muy bien juntos, y siento que eso se sintió en esta segunda temporada también, como esa camaradería, ese ser buen compañero en el set. Creo que lo pasamos de la primera a la segunda temporada, entonces fue muy bonito. Gracias.